Hola que tal, en este vídeo vamos a hacer que los muros puedan ser dañados y destruidos por el jugador básicamente lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser crear un script muro que vamos a colocar a los prefabs de los muros que colocaremos aleatoriamente dentro del área de juego y ese script tendrá un método que hará para dañar el muro el muro tendrá a lo mejor una resistencia de 5 golpes y al quinto a lo mejor el muro se destruye de forma que el jugador cuando haga por moverse a un hueco donde hay un muro el jugador no podrá moverse pero golpeará a ese muro y le quitará, bueno le hará un punto de daño la primera vez que un muro se ha golpeado cambiaremos su sprite para que así se vea que se le ha hecho daño y que si seguimos golpeándole acabaremos rompiéndolo y eso es lo que vamos a hacer, es poco y creo que vamos a terminar pronto en hacerlo así que vamos a ir a la carpeta scripts y vamos a crear el script que vamos a llamar wall de muro o pared y lo editamos la primera variable va a ser una variable para referenciar el sprite dañado de ese muro voy a llamar damage sprite estos sprites dañados se encuentran dentro del sprite sheet si recordáis los primeros eran los que usamos para los muros interiores aquí abajo al final del todo vienen los muros dañados debería de haber 8 pero aquí este último no está, no sé por qué no está nosotros para solucionarlo reutilizaremos alguno bueno el que más se parezca y bueno pues esos son los sprites con los que reemplazaremos los actuales cuando el muro reciba su primer golpe lo siguiente va a ser la vida o cuántos golpes va a resistir va a ser un valor entero que vamos a llamar hp y vamos a establecer un valor de 4 así que el muro resistirá 4 golpes es decir al cuarto golpe será destruido y para cambiar el sprite de un objeto voy a venir aquí a prefabs a este muro por ejemplo para cambiar la imagen que muestre tenemos que tener una referencia al componente sprite renderer para cambiar su variable sprite que es la que tiene la referencia al sprite que tiene que mostrarse así que vamos a una variable privada sprite renderer se lo escribo bien renderer y aquí en el awake obtenemos la referencia al sprite renderer con el get component ya que el script world va a ir en el mismo objeto pondremos aquí en el mismo objeto que tiene el sprite renderer bueno ya estamos terminando ahora solo nos falta definir el método que llamará el jugador cuando quieras estarle un golpe al muro para que lo pueda llamar el jugador debemos poner el método como público y vamos a llamarlo damage world y como parámetro le vamos a pasar cuanto daño queremos hacerle o cuanto daño recibe este muro o va a recibir lo primero en cuanto se ejecuta este método por parte del jugador va a ser cambiar la imagen así que sprite renderer.sprite va a ser igual a el sprite de a ver si lo escribo bien dmg sprite el sprite del muro dañado lo siguiente va a ser decrementar el los puntos de aguante que tenga el muro lo vamos a decrementar en el total de daño lo siguiente es comprobar si los puntos de resistencia son menor o igual que cero es decir que el muro haya sido destruido entonces podemos directamente destruir el objeto yo no sé por qué no han dejado no han usado el destroy game object en la serie de tutoriales oficiales han desactivado el objeto set active no entiendo por qué pero bueno quizá tienen su su motivo en este caso vamos a seguir igual que los tutoriales oficiales en los que me estoy basando puso control s para guardar y no se guarda así que pulso el disco de guardar todo y así se guarda se fuerza el guardado y creo que con esto ya tenemos el script del muro terminado ahora necesitamos colocarlo a todos los ocho muros interiores wall 1 a wall 8 vamos a seleccionar todos del 1 al 8 para tener el inspector de los ocho muros interiores y ahora vamos a hacer clic en el script y vamos a arrastrarlo a ver si me deja ahora y bueno ahora no voy a establecer el sprite dañado porque están seleccionados los ocho muros yo quiero que el muro de la carabela tenga el el muro dañado de la carabela y así así que voy a ir a la carpeta prefabs y para hacer esto más cómodo voy a abrir también otro project aquí arriba que voy a colocar el sprite voy a ampliar estos serán los sprite que vaya a utilizar y voy a poner el candado tanto aquí arriba como aquí abajo y ya pues selecciono el muro 1 y coloco el muro 1 roto en dmg sprite selecciono el muro 2 y coloco el muro 2 roto selecciono el muro 3 coloco el muro 3 roto selecciono el muro 4 y coloco el muro 4 roto selecciono el número 5 parece que tiene como piedras y coloco pues este también en este caso estoy repitiendo el mismo el 6 tiene una rueda aquí no tenemos ninguna rueda dibujada así que vamos a reutilizar el mismo y el de la carabela vamos a usar este roto que tiene la carabela y el último el 8 vamos a poner este que se ve que tiene piedras y bueno voy a repasar a ver el 1 tiene el 1 el 2 tiene el 2 el 3 tiene el 3 el 4 tiene el 4 el 5 tiene el 5 el 6 sigue teniendo el 5 el 7 tiene el 7 y el 8 tiene el 8 perfecto ya puedo quitar el candado y cerrar este panel de proyecto y abrir también el candado del panel proyecto que tengo aquí y bueno con esto ya tenemos hecha la funcionalidad de que los muros puedan ser destruidos cuando el jugador llame al método damage wall que acabamos de implementar en el siguiente vídeo vamos a configurar el controlador de animación del jugador del jugador